¡Hola! Listo, empezamos. Pues acabamos de cortar un... un estreamin hace como... diez minutos y ahora empezamos otro porque ya pasaron dos minutos. Así que ¡vamos! ¿Qué hay ahí? Yo creo que deberíamos ir... Virtuo... Bot. Diríamos ir tú o Bot. ¿Querí ir tú? ¿Querí ir tú? Sí, o si quiero ir tú. ¿Qué quieres ir tú? ¿A ese? Dale, tirala, 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 tirala. Tú vas a ir a ese. ¡Uy! I'm a puppet on a strange... ¿Qué me estabais diciendo de... de Jack? Te mandé lo que dice. ¡Como una manera y eso! No sé, yo no escucho eso, güey. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Esa canción es buena, es la más típica, pero es la más buena. ¿Con qué querís que vaya? Con lo que queráis. Yo tengo una partida jugada con este güey y la gané. Pero, ¿a qué se vuelve el vídeo? A Tamkenchan. ¿A qué? A Tamkenchan, qué asco. Joder, sapo poderío. Me voy a bañar a Tal. Ay, bañen a Pyke, por favor. ¿Para qué rías, sí? ¿Baneo a Pyke y me hago lo peor? Sí. One key, Pyke, jungla. Yo no puedo detenerlo. Pero podemos convencerlo. ¿Estás acaso tú seguro... de que... efect... tengo que elegir campeón? ¿A quién elijo? ¿A quién elijo? ¿A quién elijo? O sea, algo que me puede proteger porque... ¿Tankench? Bueno. Ya. ¿Estás acaso tú seguro de que... efectivamente... lo que... deseas... es... ir... Pyke, jungla... compañero... Según yo, no puede haber sido más simpático. como que... When I say nothing... I say everything... Oh, when I say nothing... Creo que esas son las runas de Tankenchi. Ya ni me las sé, voy a buscarlas. Oye, un... Mordegaiser bot, wey. Puede salir muy bien, no puede salir muy bien. Como una manera y eso... No, me gusta como canta ese wey. Como que no canta. Como que grita weas no más todo el rato. La verdad es que no lo maineo, pero sí... Mala cosa. Le voy a poner mala cosa. Dile, por favor, no. No, déjalo hacer lo que quieras, yo confío en él. Si... Él lo maine... Por lo que entiendo lo mainea, así que no hay problema. Sí. Estamos bien. ¡Eh! Lo convenciste, wey. Lo hicimos. Dame esos cinco. ¡Yay! ¡Ah! Ahora hasta el que no quería que cambiara el personaje. ¡Eh! ¡Cámbiame el... El buen! Perdón por aguarte la fiesta. ¡Ah, eh! ¡Ah! Van con el ADC de la temporada por TheKaiser. No sé. Ya no quiero pelear, wey. Quizá deberíamos haberlo baneado. No. ¡Qué asco ese equipo! No sé tú, bro. Yo ya diré su verdad. Nada, sin ganar la cuenta muy bien. ¡Eh! 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 Yo... No sé por qué, bro. Me acordé de Reptilia de The Strokes, que es la única canción que me gusta. De The Strokes. ¿Te gusta Julián Casarranca, wey? Y solo me gusta la parte del coro, sí. O sea, no sé si como músico, pero me gusta él. Es guapo. Igual es emo. Sí, es como... Como medio emo hipster y guapo. Es justo lo que yo quiero. No sé tocar ninguna canción de ellos. ¿Cómo es el...? ¿Cómo...? Tarareame Reptilia. Pero el riff, no lo que cantan. La voy a la guitarra. Deja buscarla. No, tarareame. Uy, si no escucho Strokes, wey. Si lo escucháis. Tú la tarareai y yo la voy a lograr sacar solo esta. No, yo escucho... Yo escucho The Black Kiss, wey. A ver. Black Eyed Peas? The Black Eyed Peas. ¿El coro? No, el riff normal, como el típico. Es como parte de la canción. No, pero después, cuando empieza con el riff. ¿Eso? No sé, creo que no... El que es como música comercial Ah, ya Es que si no te estaría el doblecimo, pero ya Ah Ya, no sé qué va a ser de un guitarro My pains are blue No sé de lo que hay que saber My heart is blowing My lungs are blowing Over and over Ya, me ganó el esfuerzo Ya tocamos mañana, segundo directo Tocando Tocando over and over, over and over Hablándete Are you mine? ¿De quién? De Arctic Monkeys No sé, Anu, estoy creyendo siempre Pero escúchala Yo creo que te voy a gustar No sé, a mí me gustan Yo es que los respeto Va a ser un grupo tan Como del 2005 Como que es muy diferente ¿Estás intentando decir algo Sobre My Chemical Romance? ¿Por casualidad? No, porque digo de la volada Volada hipster Porque Arctic Monkeys igual es hipster Sí, como de la volada Como post-grunge Rara Como post-grunge por vera Sí, pero los respeto Blackkiss me gustan Pero no No cacho Blackkiss Pero Arctic Monkeys es bueno A mí no me gusta Pero es bueno Sí, es que bueno Es bueno Jack White Porque de puro pretensión No usa un bajo Y sus canciones son a un fome Yo vi a Jack White en vivo ¿En qué lo la mal usan? Maldito No me acuerdo Cacho Ayuda de escena No me acuerdo en cuál fue En qué día se fue No, no me acuerdo en qué año Y no a dos Yo no ayudo a la jungla Deja de ir al Lollapalooza No Me sale Huerto Suerte team Chucha No sea Oye, estamos todos acá Así que va a haber que tirarnos Ven, ven, ven Ven, ven Deja de decir eso No veo que no Ahora me siento mal No veo que sí Esto no va a salir bien Y lo sabemos Ya, vámonos 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 Por favor Oye, qué rank Esta weá ¿Qué hizo Loryana? No sé Pero no gastamos nada ¿Alguien gastó algo? Sí, gastaron esto ¿Qué es esto? Exhaustear ¿Quién gastó un exhaust? ¿Quién tiene exhaust? El Mordecaizar Ah, ellos Bueno Salió Aceptado No me hagas tanquear a mí Pombaraca Si Vámonos Suficiente cariño Que te vas a perder Todo el farm Compañero Y mira Estoy hecho mierda Llegando a línea Me voy a comer una posión Sí, no te tirí mucho Voy a flashear Por eso Te lo juro Bájalo Bájalo ¿Qué es esa línea que se está cargando ¿Qué es esa línea que se está cargando debajo de él? Un escudo ¿Pero ya no lo tiene? No, no, si le pegáis se le salió Ah, pero igual nerfearon todos los escudos se supone O esos escudos no No, no creo que No, no creo que los de la vida hay O sea que también O sea, le nerfearon a esa guaya que ahora ya no Siempre están como disminuyendo No quedan como a su máximo hasta que sacaban Sino que van todo el rato a bajar Se entiende la guaya Ah, no Es que el de El de Mordecaiz se siempre disminuye Es igual que en cada guaya No tengo que apoyarme en gozo, así que... Buena, 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 buena ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Jejeje! 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 ¡Jeje! 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 ¿Qué pasa que... Reptilia será la única canción buena de Strokes? Me gustaria que me guste la música que se llama... Julián... ¿Cómo se llama? ¿Julián cuánto? ¿Julián cuánto? Casablink ¿Cacha? ¡Julián Casablanca! Es como nombre de... ¿El Esperador? ¡No sé! Es un nombre como... No para una persona común y corriente, wey ¿Cómo vas a matar esto, wey? No lo vamos a hacer ¡Farmé al Minion mejor, wey! ¿Sí? ¡Farmé a ese Minion, wey al ese, por favor! Estoy nervioso, wey ¡Farmé al Minion, wey! ¡Farmé al Minion, wey! ¡Noooo! ¡Farmé al Minion, wey! ¡Noooo! Me da miedo esta partida, te voy a decir que no... Pero si llegamos con el Pico ¿Por qué? ¡Ah! ¡Se murieron nuestro Minion y nuestro Pico! ¡Va a hacer toda la pega a nosotros! Sí, no confío en mi para hacer la pega Sí, no, no, confío en mi para hacer la pega Vaya del Cordo, así que tú mata a ese Minion nomás ¡Ah, bueno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma, mierda! ¿Qué le pasa a este señor? ¡Ah! ¡Qué chico padre! ¡Vení Flash! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué bueno lo dañaste! ¡Me silencio, wey! ¡Me dio el Cordo! ¡Ah! ¡Se cura como mono, era cierto! Sí, se cura como Monkey, vale, un asco ¿Lo matáis? Bueno, worth para nosotros Bien el C, bien el C, bien el C, bien el C No tengo manaba, nada Me morí ¡Joy, lo que venga, wey! ¡Oh, no me mataron! ¡Corran! Bueno, sí, se cura como mono por eso mismo No, si la culpa te la harían antes Listo Listo, solucionado, pido ¿Es AP, wey, AD, Mordekaiser? La pena ¿Seguro? Sí No me irás a engañar, tú No te convienes a engañarme esto Puta, la wey, así hacen esa wey Ahora lo sacamos de acá y si nos van a culear Pero, ¿no te necesitan un tipo de eso? Ah, sí, sí, en serio ¿Cómo lo hicieron tan...? Puta, porque por lo mismo Eran como tío todo, ¿no? Tipos que tienen un Jax ¡Quídate el corto! Pero es que no te saquen la chucha por esa wey Voy a hallar bajo torre ¡Mátalo! ¡Ostras, Julián! No puedo pillarla, wey Ya pico Ya pico ¿Cuánto hay? ¿6-0 ya? Sí ¿Viste? Si esta wey era fácil Puta, la Diana se va a morir ¡Vete! ¡Vete, Diana! ¡Vete! ¡Vete, por favor! ¿Viste? Este wey dijo ¡Ah! El combat winrate es more de kaiser Pero no sabes ni usarlo Lo hizo por ser un moda, ¿no? Obvio que hizo esa wey ¿Ser un moda? Sí Yo también creo Pegámosle un par de básico Ya, vamos, vamos, vamos Pero nos fuimos ¡Voy a tener brindas caderas! ¡No! No te vayas y no me ves que solo contra estos monos ¿No me ves trismana, no? No, vamos... Vaquería eso No se puede saciar el apret, ¿verdad? No, sacaron el guard, cuidado, wey Maldita gente que usa pinks, wey Son la mayor escuaria de la sociedad No, Santiago. Cuidado, yo vine a romper un pinks, wey Estar no un vistazo Ya estás a la치 No tengo guarda Bueno, bueno, bueno... Así es Sipo ¡Cuello no! ¡Cuello no! ¡Cuello no! ¡Ay, pôlde, pude! No tengo para comer, que bueno, lo gasté como un imbécil, antes de nada. Me gusta el agua, eh. ¿Qué nos van a matar, güey? Seguramente. No. 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 A la oriana. No. No tengo ulti, ¿mato un minion? No tengo que hacer aquí ese, güey. Ah, subí al nivel 6 y me subí la Q en vez de... Ups. y fue el en el nivel de la pelea ni caché. Un buen, te tiraste sola de una estupia. Cuidado con Jax, el Jax. Que te salte y de ahí te agarra. Puta el asco. No le pego nada. No sé cómo, pero salió terrible bien esa hueá por lo que veo. Si, pero lo van a matar todo. Me jodaron todo mi duper. Ya nos buchemos, ¿no? Pásame. Sin el TP el Garen lo hubiéramos hecho y me hubiera perdido todo. Crack. ¿Cómo? Que el Garen te pido me morí. Se hubiera quedado relleno. Ya, gracias a eso, no sé, Diana sacó kills. Y tú sacas de kills. 3-0 va el 6, ¿por qué? Tengo que subir el nivel, ¿no? Ah, maldito. ¿Por qué no me vas a matar? Al menos ahora tengo un chucha. No sé qué se supone que hagamos. Puta, tiene un dragón. No, si sacan el dragón es así. Si, que asco. No sé por qué estamos jugando a rankets en este parche de mierda. Es más fobia que la cresta. Échate al dragón, no vaya más que lo atravieses al lado. No sé, hay que echarse el dragón, ¿no? Voy a tirar el jax ahí. Pero dura un tiempo el dragón, güey, hasta que se muera. No, dura un tiempo, güey. Y no creo que vamos a hacer nada. Si te soy honesto. Eh, güey. Cómeme. Mejor la como ella hasta que se le pase el último. Agarra. ¿Alguien agarraó el heraldo? Bueno, la immo, si no lo perdemos no. Pero bueno. No, pero la agarraó el gare. ¡Cuidado! ¡Pero Santiago! Estaba mirando la tienda, güey. Sí, caché. Bueno, agarraba 4-0, sí. Sí. Bueno, se murió el fantasma de Garen. Sal de ahí, por favor. Voy a ayudar, güey. Pero, ¿por qué te comías esas weas, loco? ¿Por qué te comías esas weas, loco? Ostras, Julián. Vale. ¿Pero Guche? ¿O fue Guche? ¿Qué es esto? Ay, qué suerte Cuidado Qué asco, Jax Claro, gasto flash El conocedor también, pero... No, ya de hecho, quizá Tabi, weón Eso, weón, en verdad, ahora que en su caso es un ataque básico ¿Quién se murió recién? La Diana, bol Qué paja de team, dice Madre mola Bajan todo acá, por favor. Nadie va a defender, ¿por? Ah, yo tenía que ir aquí. No tenía nada aquí. Nooo. Es que se ponen se va a curar igual. Qué asco, güey. El Garen tuvo que soltar el Heraldo porque, bueno, no. Está muy fia el 6, bueno. Bajo caleta de Bessy y esta malaca no hizo nada. Sí. Así es. El Garen también va a 0-3. Nosotros íbamos bien, güey. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. me había que enviar el chique ah bueno, me haría que mató a alguien y ahora se va a morir, pero mató a alguien o quizá la amada si la amada, bueno aplaudió la 606, que suerte no hay criatura que no nazca con hambre todo el mundo es un río y yo soy su reina ¿cuánto es como lo mínimo que podía estar ganando en ranking? ¿cómo? ¿cómo? no hay mínimo, o sea, uno no, pero no podéis ganar uno, según yo sí, sí podéis, sí, hay como el pico ¿what? ¿cómo tiré el ulti? creo que hice como click sin clic está complicada esta cosa no lo pongo asignado ¿quién nos ha votado? yo, ¿crees que vote que sí? que ya nos volaron la RAF la base de agua es solo peor me voy a poner que no pasa lo que pasa es que en rank es puta imagínate la damos vuelta si ya, si perdemos va a ser lo mismo que en su rendirnos pero si la damos vuelta la damos vuelta entonces no me quiero rendir no creo que voy a dar la vuelta pero bueno, mala pues vaya que hacer aquí mis movidas profesionales me robo ahora nos vamos a morir todos pero el de ahí, pobre una culia que era con la mujer estuvo bien robamos un varón ahora lo único que hemos hecho bien en esta partida ha sido robar cosas guonche tu madre guonche tu madre que no se acabó debemos hacer algo cuando lo abrimos porque es bueno no me va a cambiar el team que también porque ese huevo porque a mi no tengo mal puesto el team o sea, no me lo he cambiado ah no, hay que ir a top no puede reivir con Sulti el huevo en el battle pero no se puede mover porque obviamente está pegado el piso entonces que después de que ahí y si alguien pasa le pega si si si? bueno le haríamos aprovechar no, no mueran yo no tengo el heraldo tampoco si no sabes lo harán pero el Galen sigue si, el Galen seguro no toma para que la maté le pego muy poco si no lo haríamos el tirao es que no esperaba que llegara la camilla que está pasando en mil? Gaveto contra Ajax de nuevo? ah no ah buena por lo menos matelo uy tuviste que flashear si si, si no se iba a morir la hue no se si tiene varón mejor si tiene varón tenemos aquí que tenga varón todavía tú yo y Larian yo y Larian me saca a Caleta ni en el Mordegeizzer porque hace todos los dragos ahí ay mira el Ramos, el Heraldo y el VAR según yo como que al menos ya demostramos que algo sabemos hacer va para compartirlo contigo te lo comparti va? si 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 el carito no esa hueá de que Six puede explotar la hueá de torretas como a toda la vida hueá es un asco si según yo me había cambiado el Trinket hueá porque estoy de nuevo en el verde estoy seguro que fui a la tienda especialmente a eso quizás se me olvidó al Saiyan oye masacre enemiga que le hicieron el Mordegeizzer no se cuidado no me a gustar no nos toma hacia atrás no da no da Se esta terminando esta wea Pero hicimos lo que pudimos Y esta wea definitivamente no fue nuestra culpa La Oriana jugó muy con el tipo La Oriana también, más o menos, lo único que hizo fue Ni siquiera lo voy a la fin Tienes un ulti Gareto, Gareto el ulti No tengo mi ulti pero ir a verlo Todo el mundo es un río y yo soy su rey Rábelo, róbelo No Gareto, que haces Suicidarse Ya no tiene dragón en menos, es un avance Y no murió, Gareto todavía? No murió? No, falchó Salió Warfman Fence Oye, le hemos robado ya tres cosas a esta partida No sé que en ese sentido van mal Si, somos admirables, osea, bueno, tienen tres dragón Pero encuentro admirable haber robado tres weas en la partida Y que ni una le haya robado a nuestro jungla Según yo Si, el varón lo robó a Karen No sé Quizá el varón fue el jungla Pero todo lo demás por lo menos Seguro que no Ah, lo que le damos allá Me la como, me la como, me la como Ah, bueno, no pude porque flasheó a toda velocidad Como te quedé haciéndolo el loco Bueno, y es como tercera vez que hace la misma wea Tomen, maten a la loca No, sale, sale Jugador Ay, piscina No, la verdad que están los mocos de este señor Yo no, yo me estoy muriendo Yo si voy, ahorita mismo me muero Escuchalo que te pego A ver, voy a ir a base, voy a base Y ahora sí me voy a cambiar el trink Que aquí está, seguro que lo había hecho, pero bueno Ya Y no tenía esta wea Mi banquete nace del sufrimiento Viste que igual se puede dar vuelta Yo estoy pegando fuerte, igual La wea de Gilmore de Kaisers Está muy Tanquea mucho No tiene nada ¿Qué están aquí? ¿Salió el Baron? Sí Oh, bueno Alguna vez teníamos que fallar en En nuestro asalto Oh, bueno Oh, bueno Pégale, pégale, pero corre A la torre, corre a la torre ¡Buena! Mata al Six, tu bodyguard Solo esquivale su... Esa weá Buena, buena, buena La weá me la tiro encima, weá 11-2, qué miedo Si me la tiro encima me mata alguna, yo creo Sí No puedo hacer nada ¿Qué me hago ahora, weá? Bueno, los AP son los que están cargando en ese tipo Que te va a lograr No, no, no Está bien No, quiero marcarse de esa magia No, está esa weá ¿Dónde está? Pristencia mágica y armadura, hasta luego En mis aguas la codicia se conoce como hambre No hay corazón que no tenga hambre de algo. Esto ya no botamos ni una torre, acabo de cachar. La de Top está apuntó que hay. Si, le falta poquito, le falta poquito. Mira con Chukumare. Ayúdenme weón. ¿Quién me? Ya, bueno, se acabó. Pero que no se diga que no... Y ahora sí me tengo que ir weón. Ya, sí. Adiós. Chao. Y hasta aquí. Adiós.